El paisaje transformado. Constantinopla y las ciudades islámicas. El Imperio Bizantino y el Imperio Islámico coexistieron durante un largo periodo histórico, mientras que el Imperio Bizantino tuvo un solo gran centro urbano que fue Constantinopla. El Islam creó nuevas ciudades y transformó las existentes. El estrecho del Bósforo comunica el Mar Negro con el Mar de Mármara. Debido a la importancia estratégica de este estrecho, en el año 330, Constantino I fundó la ciudad de Constantinopla en la península ubicada entre el estuario del Cuerno de Oro y el Mar de Mármara. Esta ciudad fue la capital del Imperio Bizantino hasta 1453, cuando la ocuparon los turcos otomanos y le cambiaron el nombre por el de Estambul. El territorio original del Islam fue el desierto de Arabia, caracterizado por el clima tropical árido, con altas temperaturas en verano y la escasez de lluvias. En este espacio se pueden distinguir dos zonas, conectadas por un corredor de grava y dunas de arena. Al norte, An-Nafud. Allí es posible producir dátiles, hortalizas, cebada y frutas en los oasis. Ruf al-Khali, donde las condiciones son adversas para el establecimiento humano. El Islam le otorgó gran importancia al espacio urbano. Algunas ciudades fueron especialmente construidas, otras eran antiguas ciudades del Imperio Romano. Este fue el caso de Córdoba, en España, a la que los islámicos convirtieron en capital del territorio de Al-Andalus. Córdoba se halla a orillas del río Guadalquivir. Tanto los romanos como los musulmanes construyeron sistemas hidráulicos para aprovechar el agua de este río y favorecer la agricultura en la zona.